¿Qué es la justicia? Hola Adriana, Susana, buenas tardes para todos y el gusto es mío poder contar con unos minutos en el aire para, digamos, de alguna manera hacer la justicia de los que disponen de medios hegemónicos, ¿no? Y bueno, en este lugar a nosotros nos toca luchar contra verdaderos monstruos pero a los cuales no les tememos y le hemos demostrado que en el campo judicial aún con muchas cosas en contra les estamos ganando. Sí, ya veo, han puesto, por lo menos está detenido el esposo de Carolina Píparo, ¿no? Bueno, ayer Carolina Píparo fue a declarar, doctor. ¿Cómo fue esa declaración? ¿Usted estuvo presente? Hola, ahí volví. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí volví. No, no lo sigo a escuchar porque justo se cortó el audio. Bueno, ayer creo que ayer fue a declarar Carolina Píparo y si usted estuvo presente en la declaración y nos puede contar un poquito, aparte de contarnos un poco cómo está el caso, ¿no? Bueno, la causa ha avanzado muchísimo. La Fiscalía hizo un, hasta el momento está haciendo un excelente trabajo junto con su equipo y obviamente que nosotros somos parte de lo que estamos del lado de la Fiscalía, como decir, colaborando, aportando testigo, aportando filmaciones, aportando pruebas. Entonces, está muy avanzada. Yo te diría que en un 60-70% la causa. Tiene elementos de prueba muy contundentes. Básicamente son los videos. Los videos ya los vieron. Y bueno, ahora lo que estamos peleando porque, bueno, estamos ante esta situación de una posible descarcelación de Gussali, que estimamos que con el trabajo que hemos hecho, con la fundamentación que hemos hecho muy laboriosa hoy, se va a impedir. Realmente no tienen elementos de defensa. Ya no digo ni contundentes. No tienen elementos de defensa para probar que las cosas sucedieron como las relatan ellos. Y te quiero decir algo, porque esto es importante. Es algo que aparece siempre y es una constante. Es la victimización de, tanto de Píparo como Gussali, siempre poniéndose como que los chicos son los delincuentes. siguen insistiendo en que iban en motos de motochorros, en que iban a velocidad emboscada, en que, por ejemplo, que los miraban como si les fueran a disparar con un arma. Y realmente cuando uno le pregunta, a ver, usted tiene sensaciones, tuvo sensación de que ellos le iban a disparar, que le iban a emboscar, pero de un mundo de sensaciones no se puede imputar a los chicos ni esculparse del hecho doloso que cometieron, que es atropellar. Entonces cuando le digo, ¿usted vio armas? Me muero de ganas. ¿Usted vio armas? Me muero de ganas, doctor. Doctor, me muero de ganas de saber cómo es la cara de me van a disparar. No, no, aparte de eso, por ejemplo, en la declaración de ahora, quiso arreglar lo que dijo en la primera declaración en la otra causa de robo, que dijo que iban en motos esas de motochorros, o sea, en la estigmatización del que anda en moto. No, yo no quise decir eso, digo, las fiscales de Ponte Nelta copiaron lo textual. Sí, pero yo no quise decir, bueno, sí, pero lo dijo, ya está. Y bueno, eran tantas las preguntas, tantas las contradicciones que se pone nerviosa y en un momento agarra y dice, íbamos a velocidad de emboscada. Doctor, ¿me escuchan? Sí, me escuchan. Que las motos iban a velocidad emboscada. O sea, ¿qué es velocidad de una moto? A ver, usted imagínese una moto. ¿Me podrían definir, yo sé que no hay que preguntarle al periodista, pero ¿me podrían definir lo que es una velocidad emboscada? Doctor, nosotros somos abogados como usted, o sea, que no podemos definírselo como no puede definirlo usted. No somos periodistas. No, realmente es increíble. Me encantaría saber cuál es la velocidad emboscada para eso. No sé si la velocidad emboscada es una velocidad rápida, una velocidad lenta. No, realmente es un tema, y esta causa, doctor, es tan rica desde la perspectiva pedagógica, que es digna de ser estudiada, que es tan típico, que es ideal, ¿no? Yo, como le decía mi compañera Susana, que somos abogados nosotros, realmente no somos amigos de las prisiones preventivas, pero en este caso, un caso donde se buscó ocultar la verdad, entorpecer las investigaciones, es el caso de manual que justifica la prisión preventiva. Digo, si no se le va a dar prisión preventiva a una persona que intentó borrar los rastros de su delito, ¿a quién se le va a dar prisión preventiva? Claro, pero, a ver, no solamente eso. Primero porque el monto de la pena, estamos hablando de 4 a 16 años, según la interpretación de la Corte, el famoso un tercio a la mitad, son de 4 a 16 años, no permite, primero, ninguna descarcelación de las modalidades ordinarias que hay en Provincia de Buenos Aires, pero tampoco permite la extraordinaria, porque nada, no, las características objetivas del hecho, las circunstancias, más allá de las cuestiones personales del imputado, nos hacen presumir que el tipo va a entorpecer en la investigación, y yo, viste que, te lo digo en términos criollos, escupen para arriba, y se termina cayendo a ellos mismos, que se aplique la doctrina de Urshund, ¿no? Que se aplique la doctrina de Urshund, son gente que tienen poder, que tuvieron poder para manipular cámaras, de seguridad, tuvieron a su servicio, claro, no, no, en la Ciudad de La Plata, vinieron funcionarios que están en el poder, que estaban a cargo de las cámaras de seguridad, que es de donde salieron las ediciones de los videos, entonces, más probado que eso, la doctrina de Urshund, aplíquenla, no, no sé, tuvieron años hablando de eso, entonces, yo creo que, obviamente, que la, la, considero como ustedes, colegas, que la, la última ratio, es la medida de coerción personal, la privación de la libertad, pero, obviamente, que nosotros entendemos que muchas veces, aunque no queramos, a veces hasta a nuestros clientes, sabemos que les va a caer esa medida, y hay fundamentos para que se aplique esa medida, entonces, acá es un caso claro que hay fundamentos, es muy claro, los peligros procesales, hoy hicimos un estudio, ayer, hicimos un estudio pormenorizado, en los domicilios, sí, no, le quería hacer una, termine, termine de hacer el análisis de lo que dijo del estudio, después le hago una pregunta, doctor, el domicilio, no sabemos, dónde se domicilia la familia Píparo, o sea, en un canter, ahí en la placa, bueno, si me escuchas un segundito, va a haber, todas las incongruencias, Carolina Píparo, en principio, da como domicilio de la abuelal, el domicilio del suegro, el de 47, después, dice que, su domicilio, es, el de 47, y por dos meses, temporada de verano, en el canter y gran velo, o sea, como que alquiló la quinta, para el verano, o sea, para pasar el verano, como de vacaciones, Bussali, en su declaración, dice que vive, en el domicilio de Juana Manso, no voy a decir, el número de cosas, pero, es un exclusivo, eh, edificio, de Puerto Madero, eh, de varios pisos, y varias unidades de departamento, por, por, por piso, de unidades habitacionales, perdón, y no se indica, solo se indica el número del edificio, donde hay cientos de, de departamentos, no sé cuántos habrá, pero, debe haber un montón, entonces, eh, da ese domicilio, y después da, eh, que alterna con el domicilio, de, 47, y después que por el verano, vive en el Gran Belaya, yo, me causaba tanta perplejidad, que le pregunto, eh, le pregunto a Carolina Píparo, como, está bajo juramento, que diga, dónde reside la, familia Píparo, y empieza, ahí, no, no sabe qué decir, me dice, estamos viviendo, desde septiembre, en el Country Gamble, y nos queremos quedar, mudar a la plata, a ver, dijo, por dos meses, ahora dice, seis meses, lo alquiló, qué intención tiene de ocultar, ese alquiler, eh, en, en el Country Gamble, que hay atrás de eso, y además, ella, estaba viviendo, en Capital, hasta septiembre, hasta que se, dice, donde dice que se muda a Gran Bel, estaba viviendo, en Capital Federal, o sea, con lo cual, estaba viviendo, ahí, no sabemos, claro, pero nunca lo denuncias, a domicilio, pero si el marido, y, si, si el marido, y tiene los hijos, que van, a un colegio privado, de Capital, ah, bueno, bueno, o sea que, a ver, eh, como dice, Handlett, algo huele mal, o algo está podido, en Dinamarca, en Dinamarca, le quería hacer una pregunta, hay un tema, que tiene que ver, con la línea de tiempo, porque acá hay dos causas, primero le recordamos, a los oyentes, que estamos hablando, con el doctor Martín Vargas, que es el abogado, de las víctimas, del caso Píparo, Carolina Píparo, la recuerdan, Carolina Píparo, iba con su esposo, y, eh, se llevó puesto, por decirlo elegantemente, a un motociclista, aludiendo, que eran quienes, les habían robado, igualmente, no correspondía, si hubiese sido cierto, entonces, hay dos causas, una que tiene que ver, por el robo, y la otra, que tiene que ver, por esta situación, de, eh, que ocasionó, el conductor, que era el marido de Píparo, eh, pero hay una, hay una línea de tiempo, que no está clara, ¿no? me parece, porque Carolina Píparo, dice, que le robaron, tipo, una y pico, ¿no? No, pero en los videos, se ve, el acto, casi a las tres de la mañana, ¿o me equivoco? No, voy a aclarar un poco ese punto, el robo a Carolina Píparo, es, a las dos, dos y pico de la mañana, o sea, eh, alrededor de las dos, están los llamados, 911, después de las dos, o sea, el robo existió, porque, de, de, de otra manera, hubiera sido mucho más fácil, demostrar lo otro, el robo existió, ¿no? Ellos se quedan esperando, a la policía llaman, eh, a las dos y once, ¿por qué no vienen? ¿por qué no vienen? La policía cae, como a las dos y media de la mañana, al domicilio de 47, ahí le toman algunos datos, qué sé yo, están en un minuto más, dicen que tiene que irse a la comisaría primera, cuando ellos salen, eh, de ese domicilio, claro, vos fijate que entre que le robaron, y que salen del domicilio de ahí, los chicos que le robaron, ya se habían ido por otro lado, que está probado por video, por donde fueron todos, o sea, no estaban más, las tres primeras motos que se cruzan, yendo, ahí, cuando iban a la comisaría primera, las empiezan a seguir, ahí llaman al 911, diciendo que estaban siguiendo unas motos, eh, que eran, ellos ya, para ellos, esas tres motos que estaban siguiendo, ya eran los que le habían robado, podás firmar, estos son los que nos habían robado, y lo empiezan a seguir, llaman a la policía, llaman a la policía, bueno, no pasa nada, no va la policía, a ver, la, la, la señora, estimaba que iba a tener algún trato preferencial, eh, al, al que tiene todo otro ciudadano, todos sabemos que llamamos una ambulancia, tarda media hora, llamamos a la policía, tarda media hora, y, en su psique, se imaginó que iban a hacer un despliegue de operativos cerrojos, por toda la ciudad de La Plata, eh, bueno, eh, como si ella direccionara una investigación judicial, por un delito, claro, eh, o el, porque ellos no son ni policía, ni son fiscales, ni tienen una potestad investigativa, a ver, entonces, ¿qué hacen? empiezan a, a seguir a esta gente, hasta que en un momento lo pierden, después de que lo pierden a estos tres, doblan en 41 y 21, y ven a las motos que están doblando en 40 y 21, a una cuadra, y entre ellos, hay dos autos, entre medio, hay dos autos, pasan a toda velocidad los autos, para embestir a los chicos, cuando embesten a los chicos, es aproximadamente la, las 3 y 5 de la mañana, por eso estamos analizando, si la llamada 3 y 5, 3 y 10, la que está 0, 3, 0, 7, realmente corresponde, o antes, o al momento del hecho, la cuestión, que hay, impactan, lo abandonan, y bueno, hay un recorrido, que termina en Plaza Moreno, que es más o menos lo que vieron todos, pero bueno, la actitud de fuga, posterior al delito, el que hizo derecho penal, sabe que, que todo delincuente, cuando termina su, tarea delictiva, huye del lugar de los hechos, y que es lo que hicieron, estos delincuentes, de Guante Blanco, es huir, y, en el relato, y esto, acá te paso, devuelve la estigmatización, de vuelta, Carolina relata, estos chicos, nos venían siguiendo, después de que vistieron, de que sabían que vistieron a alguien, nos venían siguiendo, y en ningún momento, depusieron su actitud, a ver, analicen esta, no, en ningún momento, depusieron su actitud, qué actitud, tenían que deponer los chicos, si no estaban haciendo nada, más que seguir, a dos delincuentes, que huían en un auto, de alta gama, que acababan, de atropellar a los chicos, y pensaban que estaban muertos, con el golpe que se pegaron, y el código procesal, autoriza, lo lógico, era lo lógico, autoriza, además, el código procesal, autoriza, a, detener, a los delincuentes, hasta entregarlo, a la fuerza policial, a la gente, que haya cometido, un ilícito, en este caso, en flagrante delito, lo siguieron, no lo perdieron, nunca de vista, y la intención, de los chicos, era someterlos, al actor de la justicia, entonces, sigue tratándolos, de delincuentes, con el discursito, ese que sale píparo, realmente, no, no, no entiendo, tendrán, tendrán algún problema, qué sé yo, el lombrosiano, sí, 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 ahora le vamos a explicar, a la verdad probado, el lombrosiano, se vieron, de cacería, se encantaron, pero los policías, salieron a cazar motociclistas, salieron a cazar motociclistas, a ver si alguno, de los que atropellaban, era el que, ellos sabían, claramente, estamos ante el ciudadano, Sherry, y en esto, gran parte, de la responsabilidad, lo tiene la prensa, que se pasa, todo el día, arendando, la ineficacia, de las fuerzas, de seguridad, este, y, ensalzando, a quienes, supuestamente, hacen, justicia, por mano propia, y eso, pasan estas cosas, un poquito, copeteados, un poquito, este, por, por cuestiones, de que, eran negritos en moto, este, un poquito, de discriminación, también, y salen a atropellar gente, y bueno, y eran, eran, si no eran, bueno, yo, yo, sufrí un episodio, gravísimo, hace muchos años, así que, estoy legitimada, para andar atropellando, gente, por la calle, eso, bueno, ese, ese episodio, ese episodio, lamentable, que sufrió hace 10 años, o sea, todo, coincidimos, yo creo que no hay nadie, que no coincida, que fue un hecho, que sentimos todos, que lo sentimos como humanos, como personas, pero, hoy en una audiencia, el doctor, el doctor de la defensa, abordando, diciendo, porque hace 10 años, yo, hace 10 años, yo trataba, esto no tiene, a ver, yo no puedo justificar, mi actuar delictivo, en base a mi pasado, porque todo, todo, en mayor o menor medida, hemos sufrido algo, entonces, no es un justificativo, y yo le pongo el ejemplo, ustedes son abogados, y se hicieron derecho penal, cuando tuvieron que defender, a víctimas, a padres de, o sea, representar víctimas de abuso, o familiares, de, de gente, que ha perdido un hijo, en un hecho doloso, porque, se, lo han asesinado, violencia de género, y yo lo he escuchado, decir, yo lo mato, yo compro revólver, y lo mato, y lo mato, lo mato, le pego un tiro, y lo cuchillo, ¿cuántas veces escuchamos decir eso? Pero, ¿cuántas veces se cumplió? Yo no recuerdo, ¿sabe por qué? Porque la gente tiene, convicción de obligatoriedad, de las normas, y sabe, que lo que harían, está mal, que se convertirían, en, tan delincuentes, como los que ellos critican, esa, es, es una percepción, que este matrimonio, no tiene, o sea, y, es una, o sea, una contradicción lógica, total, yo, les digo a ustedes, que busquen algún caso, de, de esto, de venganza, y yo no lo recuerdo, pero esta persona, quiere justificar, todo, con el hecho del pasado, que nosotros, ya, ya te digo, lo compartimos, lo vivimos, lo sufrimos, es una tragedia, con ella, como un tragedia, pero, no puede justificar, este hecho, o sea, y siempre victimizándose, y siempre, estigmatizando, al que anda en moto, velocidad de embosque, moto de motochorro, el volantazo típico de motochorro, y todas las hartas de pavadas, que dijo. Es una categoría, parece, de motochorro. Ahora, doctor, lo cierto, es que Carolina Pífaro, hace, se victimiza, y utiliza, ese hecho desgraciado, y terrible, que le pasó hace unos años, y para ello, buscó, a un abogado mediático, como es el caso del doctor, Fernando Burlando, que tiene la posibilidad, de salir en los medios, masivos, permanentemente, para deformar una realidad, que usted claramente, no digo que el doctor la deforme, pero para dar su versión, la versión Pífaro, ¿no?, de una realidad, que usted nos ha contado, totalmente diferente, ¿no? Carolina Pífaro, el caso de Carolina Pífaro, es casi igual, al caso del, ahora se me fue el nombre, de la mamá, del chico que murió, en el tren de once, ¿no?, y que terminó, ocupando una senaduría, en la provincia de Buenos Aires, en la nación, ¿no?, y que no me parece, lo más, lo más aconsejable, cuando uno es víctima, de un dolor, como el caso de Bacarolina Pífaro, después no puedes hablar, de la misma manera, en otro, en otro ámbito, es decir, ella utilizó los medios, utiliza, su lugar en el Estado, como funcionaria, como diputada, no sé ahora, cuáles son los dos cargos que tiene, dice que no va a renunciar, compara su hecho, diciendo, mientras hay una vicepresidenta, acusada, que no va a presa, a mí me vienen a hablar, o sea, dice una santa de barbaridades, que realmente, a mí, me parece que es un personaje, que tiene una escuela, muy potente, y que tiene que ver, sobre todo con lo que usted dice, un personaje, lleno de odio, una persona llena de odio, y que, sí, totalmente, hace uso de estas expresiones, motochorro, motochorro, venían en, o sea, venían en una actitud, de motochorro, no sé, todas las cosas que usted relató, tan claramente, calificando, a la gente, de una manera, como bien dice mi compañero, de una manera, de mucho odio, doctor, de mucho odio, yo la verdad, lo felicito, no sé, Adrián, lo felicito, porque está en una causa, donde, afortunadamente, la fiscal está actuando bien, no sé, no sé la jueza, no sé usted qué opina, porque, en la primera audiencia, no lo dejaron entrar a usted, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando, son dos causas, como la Cade, la causa del robo, no corre por cuerda, no me permitieron, acceder a la causa, donde yo no era parte, que es la causa del robo, o sea, yo en eso, no era ni defensor, de los imputados, ni particular damnificado, entonces, al no correr por cuerda, o sea, estar acollarada, no podía preguntar, en esa causa, pero, también, bueno, me llamó la atención, porque, quise preguntar sobre el robo, en esta nueva declaración, en el 280, se me dijo, en esta no, no íbamos a hablar del robo, todos los procedimientos penales, son públicos, entonces, usted podía por ahí, no preguntar, no le podían prohibir el ingreso, ¿no? O sea, se han quedado con el viejo código anterior, del 98, parece, esta gente, que va a ser doctor, sí, no, igual, realmente, te digo la verdad, no me desvelare, que haya pasado eso, ¿sabes por qué? Porque, en realidad, cuando más hablan, más se hunden, o sea, hablan y se hunden, tienen tan, tan metido en la cabeza, el óleo de clase, que, se embarran solo, y, y, cuando se pone nervioso, le aflora, como le afloró ayer, cuando dijo, venían a velocidad, emboscada, ah, ¿cómo es velocidad emboscada? Me causa risa, doctor, es una tragedia, pero, lo tienen adentro, en esos términos, y yo creo que esos términos, alguien se los dijo, o sea, alguien le dijo, tenés que hablar así, pero bueno, bueno, doctor, los felicitamos, lo vamos a volver a llamar, porque es, lenguaje muy policial, claro, lenguaje muy policial, eh, los felicitamos, estoy a disposición, para lo que necesiten, y, bueno, eh, gracias también a usted, porque, como yo dije al principio, esto era una lucha de David contra Goliat, yo, frente al mejor abogado penalista del país, frente a situaciones de poder, como el de la jueza de Armendia, eh, eh, Carolina Píparo, el gusano, y con todo el poder político atrás, actual y residual, porque acá, gobierno, la cambiamos, y bueno, entonces, el equilibrio, en esa balanza, fueron los medios de comunicación. así que, y, doctor, le digo, la balanza, a lo mejor, en este, en este caso, se da para el lado de la justicia, así que, le, le agradecemos mucho la entrevista, y lo vamos a volver a llamar, obviamente. Gracias, gracias, eh, les mando un abrazo, y bueno, eh, a disposición. Un saludo. Gracias, gracias. Hemos hablado con el doctor Martín Vargas, representante de las víctimas del caso Píparo.